Hola a todos, aquí la parte 15 de Tomb Raider Definition Edition Y bien, lo dejé exactamente acá Pues nada, tenemos que ir hacia allá Eh, a ver Si, parece que lo dejé hasta acá, que ya hace un tiempo que no lo juego Espero que no Me equivoque Que lo dejé hasta acá Vale, más enemigos Que huyó, que saltó por un barranco Pero le has disparado Detalles sin importancia No van a encontrar en nada Joder, malo ¿Por qué has tenido que hacerlo? Porque no cerraba la puta boca y me estaba volviendo loco La reina del sol por aquí, la reina del sol por allá No aguantaba más los retos y los cánticos Podrías haberle dado un puñetazo He perdido los nervios Este lugar me pone malo Ya, pues tienes que comportar ese carácter Tú no digas nada a nadie del tema, vale Vale, vale 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 Son dos nomás Bien Bien Oh, tumba Muy bien Otra tumba Aquí hay algo Se usaba realmente como reposacabezas O era parte de una colección de estatuas más grande Lo investigaré si alguna vez salgo de aquí Está muy raro este objeto, eh Bueno, sigamos ¿Qué hay por acá? Ah, bien Da restos Ah, sí, ¿verdad? Pero todo esto En muy pocas ocasiones Me salió en eso Para sacar restos, eh No, no sé si llegaré Oh Creí que no iba a llegar Vale Vale, pero hay dos caminos Ah, este es para De vuelta, ¿o no? No, no lo sé Pero Quédeme por acá No sé si estoy bien Pero Muy bien Muy bien Muy bien, me alcanza uno para mejorar un arma Muy bien Bien, bien largo El camino de esta tumba Qué tan inundada Fusil de comando Modificación de arma De fusil de asalto Fusil de comando Ah, sí ¿Verdad que encontré El resto de esto? Muy bien Quiero verlo Ah Vamos a mirar Mira Mejora la precisión Del largo alcance Hacia aumento Del zoom Pulse RD Para usar el zoom Cuesta 250 Tengo 360 A ver 6 de 7 5 de 8 Bueno, la pistola no la ocupo mucho Bronca de cargador Empuñadora No Me la va a guardar No voy a mejorar nada Vale Vale, me estoy devolviendo Vale Es por acá Esto era parte del centro De investigación Vinieron aquí solo Para investigar Las tormentas Interesante Y esta Todavía tiene energía ¿Cómo es posible? Vale ¿Esto se va bien? Bien Vale Si toco el agua Chao Estoy viendo eh Parece que eso hay que empujarlo Pero ¿De dónde empiezo? A ver Vale ¿En serio? No, no A ver Yo sé que algo tengo que hacer Ah, ok Era esto que no dejaba moverse Muy bien Ahora sí Ahora sí se puede Ahora sí Vale A ver Ah, ok Me voy a llegar allá A ver Se está moviendo Se mueve solo ahí Espero que llegue Bien Vale 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 A ver Pero a ver Me pregunto yo si Podré Podré Desactivar eso Eh Estaba Por acá arriba Ah no No se puede O si No Que mal A ver A ver Allá no se puede Allá ¿Cómo llegaré allá? ¿Cómo llegaré allá? O sea Como empujo eso Hacia acá Oh Podría ser A ver Pequeño Pero Ahí Eso es Muy bien Eso quería Ah pero Oh No sé Si voy a llegar Tiene cara Que no va a llegar Veamos Llega por favor Morí No le llega Debería correr Pero no corre Solo estáis trotando Todo de nuevo Vale Vale Voy a ver Así que Si puede A ver Eso es Estamos bien No En donde se queda Se atasca Ahí Con mucho cuidado Ahí Un Me hizo daño Vale A ver ¿Cómo me equivoqué? A ver Ah pero Demasiado Lejo A ver De acá Ah pero se ve muy Muy acá Y de acá va a ser difícil Dale Oh este es difícil Muy difícil Se puede destruir Eso A ver ¿Qué es esto? Ah Vale 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 Ah vale Tengo como Como unos 3 segundos Rápido Se demora Muchísimo Ah Ya 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 ¿De dónde Rápido Rápido Bien Ahora Ahora si Ah Entiendo Por eso Trajo Eso Ahí Ah Me demoré Vale 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 ¿Dónde no? Ah Voy a hacer un corte Primero Ok Sigamos Rápido Muy bien Lo hice Ahora Ahora ¿Qué tengo que hacer? Por aquí No puedo pasar Oh Aquí no hay nada que hacer No Oh Creo yo Oh Hizo daño El fuego Parece que la luz Es la que crea El problema Y lo yo Que hay que ir Por acá Ahora que puedo llegar Lejos Bien La hice Muy bien Un almacén Artefactos De una tumba Antigua ¿Qué estaban Buscando? Ni puta idea Pero bueno Aquí está Ahí ¿Por qué no Pondran? Ahí sí Toma desaltada La crista Irundada Completada Vaya del naufragio Mapa Reliquia Encontrada Veo ubicación Vale Muy bien Otra tumba Completada Muy bien Tengo un punto ¿En serio? No tengo un punto Bueno Y todo esto ¿Qué me falta? Bueno Muchas cosas Sí Por lo que veo Bien Vámonos De vuelta Bien Vamos por acá Bien Salimos De la tumba Muy bien Dale Pero yo quiero avanzar La historia Ah Espera un segundo Eh No me equivoqué A ver Ah Está aquí abajo Ah Pero está Bien abajo No voy a poder Yo voy a avanzar Mi cuerpo chico Para pasar Objeto coleccionable Pero Voy a avanzar La historia del juego Vamos para allá Muy bien Y ahora Hay que hallar algo La reina del sol Envejece Y pronto elegirá A su sucesora Me temo Que seré yo Me he convertido En su favorita Me adora Me llama Su querida Primera hija Siempre me tiene A su lado Y como una muñeca Me peina Y me pone Su ropa preferida La situación Me resulta Muy incómoda Y lo que es Aún peor No deja de mirarme Como si Estuviese mirando Su propio reflejo En el espejo Joshi A su imagen Según los Anotaciones del diario La seducita Che parece asustada Empieza a sospechar Que va a ser elegida Nueva reina del sol Vale Definitivamente Como la reina del sol Como si Fuera Aquí algo Una Algo bueno Algo completamente Negativo Pero realmente Aquí ya No 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 le gustaba Bonque del Acantilado Acantilado El endurance Lo están Desmontando Ah Ese Entonces No era nada Lo que decía yo Antes El barco Que estaba En la playa Ese Ese De al frente El otro Era Otro barco No más Vale Parece que Allá vamos Dos de tres Piezas de copetal Contra la No voy a seguir Creo que Quizá cuando tenga Mil No Mil Bueno Ahí veré Cuanto No 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 Déjeme ver Pues No hay nada Bien Vamos por abajo No 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 Se quiere Sulta Miren A ver Eh Bien Acá no No hay nada Bien Muy bien Realmente este juego te da la seguridad que vaya a llegar También la hora de saltar porque ya salta muy alto y da mucha confianza Por eso es que es fácil Esto Esto Oh Interesante Mira Seguro que es tan mal usada en la segunda guerra mundial Vale ¿Y esto? Antiguo habitante Desafío completado para conseguir Ok Uno de cuatro Intentaré conseguirlas todas Eh O sea Hay más que conseguirla quemarlas Las cuatro ¿Qué? Con eso vale Inténtalo ahora Menuda pérdida de tiempo ¿Cuántos generadores van? ¿Para qué nariz? ¿Qué están usando? O Ya lo mismo Dan nuestras órdenes Y las sacamos sin hacer tendras Pero la semana pasada ya llevamos todos esos portátiles ¿Quieren iluminar un punto estadio? Es mejor que te calles hermano No digas eso No lo muevas mucho Vamos a subirlo ¿Dónde están? ¿Qué está pasando en el palacio? 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 Vale, espero que no haya otro enemigo más Espera, te amo ¿Y ahora sí? Esto es una mierda Bueno, por favor Yo no soy tu puto hermano Estoy harto de este lugar No hacemos más que recoger mierda Nos matamos a trabajar ¿Y por qué? ¿Por Matías? ¿Por la puta reina del sol? ¿Cuánto tiempo más tenemos que seguir? Espera, no ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Todo bien? ¿Qué está pasando? Sí, todo bien Venga, seguid moviendo el generador ¿Qué ni para? Volved al trabajo Mira ese Un tipo duro, eh Mierda Bueno, da igual Me villaron, no Oh Oh, fuck Oh Oh Estaba rodeado Era imposible Vale Hacemos lo mismo Hacemos lo mismo Y ahora ¿Y ahora qué? Es una mierda Bueno, por favor Yo no soy tu puto hermano Si no hay harto de este lugar No hacemos más que recoger mierda Nos matamos a trabajar ¿Y por qué? ¿Por Matías? ¿Por la puta reina del sol? ¿Cuánto tiempo más tenemos que seguir? Espera, no ¿Qué está pasando allá abajo? Yo no ¿Todo bien? Sí, todo bien Venga, seguid moviendo el generador Oh What? Que mal Vamos de nuevo Son mucho enemigo ¿Y ahora qué? Esto es una mierda Hermano, por favor Yo no soy tu puto hermano Estoy harto de este lugar No hacemos más que recoger mierda Nos matamos a trabajar ¿Y por qué? ¿Por Matías? ¿Por la puta reina del sol? ¿Cuánto tiempo más tenemos que seguir? Espera, no ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Todo bien? Sí, todo bien Venga, seguid moviendo el generador Volved al trabajo Ay, no puedo creerlo ¿Qué me pasa? No lo muevas mucho Vamos a subirlo Vale, voy a atacarlo por el otro lado Dale, voy a cortar Ok, sigamos Por la puta reina del sol Cuánto tiempo más tenemos que seguir Espera, no ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Todo bien? Sí, todo bien Venga, seguid moviendo el generador Ayuda ¿A qué? Venid aquí abajo Oh Fuck 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Quién queda? Están arriba ¿Dónde está? Oh Ya Está ahí mismo Por fin Por fin Uh Qué hijos de puta Der ¿Qué? ¿Que? ¿Qué hijos de puta? ¿Que hijos de puta? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijos de puta? ¿Qué hijos de puta? Ah Sí, claro En el que hay algo Elige al antiguo monasterio para controlar el fenómeno meteorológico Esperamos encontrar resistencia en el camino Solicitamos refuerzos lo antes posible Científicos buscando la estrella Se adentraron en la isla Hacían monasterios Pero no creo que cumpliese su objetivo Muy probable que todos los que hayan entrado acá Hayan muerto Todos Y ese científico fue uno más Valencia donde ir Vale, arriba Entonces déjeme revisar acá Muy bien Queda uno más Oh Dale, estoy bien Estoy bien Siento que está en todo Ahí está Oh, alcanzó Oh, qué hijos de puta Bien 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 Quién queda Bien 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 Quién hay nada más Vamos para allá oh 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 hay esos restos ah de aquí no vine de aquí muy bien cosas interesantes aquí muy bien ahí para bajar tengo que subir muy bien vamos y bien señores dejaré esto hasta acá mostrando esta hermosa vista que está atardeciendo ya ya está en el atardecer ya y bueno espero que les haya espero que te has metido esta vez espero que les haya gustado el video si es así like favorito para más Tomb Raider Definition Edition seguime en las redes sociales y nos veremos en el siguiente video chao a todos a todos a todos un